Los abuelitos del hogar Madre Teresa de Calcuta también celebraron la Pascua de Resurrección donde llegaron representantes del Club de los Leones de Copiapó y la chica reality Polverías con tu ex Rubí Galuzqui. En la ocasión los residentes del lugar pudieron disfrutar de una once y los tradicionales cuevitos de Pascua.